Agradecimiento a su presencia, por la memoria de mi hermano. Yo le diría a todas las personas que de verdad sienten que alguien hizo algo por este lugar. Bueno, aquí yo veo como representante del señor Parrilla, creo que está en la alcaldía, ¿no? Bueno, yo soy apolítico, pero sí soy de trabajo, como se llama, de apoyo a ciertas gestiones, como lo hice con mi hermano. Yo no necesité que nos hice salir al público, siempre en los comentarios o alguna conversación que nos tenía con él, siempre lo hacíamos pensando en lo que estaba sometido a él. Era un poquito de capricho lo que él tenía en su memoria, pues simplemente lo apoyaban, que lo decía, no descuides tu salud, no descuides tu hogar, tu negocio. Siempre la angustia, como se dice, de sacar algo adelante, se olvida algo de uno mismo, como se dice, ¿no? Entonces, yo pido, ¿no?, que en memoria de ese trabajo que hizo mi hermano, merece la pena apoyar a alguien que también es un nuevo cliente. Yo, de mi parte, no soy, vuelvo a repetirlo, no soy partidarista, pero sí estoy de acuerdo, como sea, apoyar independientemente, quizá con ideas, es, bueno, algo que esté en mercancía, porque lo que más interesa, en estos momentos yo sé que un alcalde que siente no va a poder hacer todo lo que uno quiere, pero sí hay que hacer primeramente los buenos cimientos, buenas bases, para empezar a trabajar. Yo no sé si, en este aspecto, a veces, el apuro, digo, uno lo hace, parece que ya va a ganar todo, ¿no?, pero no es así. A veces hay que trabajar bastante para poder obtener el triunfo. Honradamente sí, lo digo, honradamente. Yo quisiera que si alguien me apoye, así como yo lo he hecho también en algún momento, digo, hay que sacar el sencillo, es decir, yo te acompaño, pero no me vas a pagar el pasaje, yo lo voy a pagar mi pasaje. En ese aspecto, apoyar en ese aspecto. Yo no, quizá, como hermano, no voy a salir en ese aspecto, ¿no?, porque, como digo, yo soy independiente, pero sí le puedo apoyar en otras cosas que realmente sí. Si nos dice decir, bueno, quizá voy a andar con esto, me voy a inscribir, ¿no?, de repente no voy a dar oportunidad, pero primero yo le digo que yo soy apolí. Yo apoyo independientemente. Yo veo las personas que las creo que son capaces. En este momento, como digo, la persona quizá no está tan, como se dice, concretamente, es decir, va a ganar y mañana y pasado ya estarla funcionando todo, todo, no. Yo sí le digo que no va a ser tan fácil. Primeramente hay que hacer los buenos cimientos, ordenar las cosas, y luego de ahí empezará quizá la gente. Y hay que tener paciencia. Para llegar a triunfar hay que tener paciencia. Primeramente van a haber altos cidades, la oposición que siempre va a estar partidando. Siempre. Y tiene que haber oposición para que haya buenos triunfos. Pero hay a veces oposiciones que se faltan de la raya. El ser político no es decir, voy a pelear, voy a luchar, puede ser el palabra. Voy a luchar, voy a pedir. Si me dicen que no, mañana regreso, porque yo también lo hice en una oportunidad. No, señor, el señor tiene que estar en su agenda para que lo pueda hacer mañana. No. Ya he venido. No son cosas para mí, son cosas para mí. Todos los que estamos colombrando ese trabajo, tienen que aparecer en su agenda del señor. Y así hasta acá. Llegamos a hacerlo. Así es. Ese es como dice un principio de lo que realmente digo, como base. O que el que se mete a una, pues así, billete, tiempo y quizás dolores de cabeza. Hay que pasar de todo. Yo veo que tú no vas a dormir ya. Ahorita tienes que dejarte. Tienes que empezar la chilada. La chilada te canta. Yo no te enseño porque somos casi de la... Entonces, tienes que pensar que cuando la chilada la cante, tú inmediatamente tienes que salir por ahí, porque tú también tienes otras cosas que hacer. Para ti, para tu familia, ¿cierto? Entonces, no descuides esas cosas. Pero sí hay que pensar. El trabajo, como vuelo repetir, honrado. No importa que te grita, la oposición te va a decir sin vergüenza. Pero mientras tú ya lo vas, no. Dios te va a favorecer. Tú es tu trabajo, y Dios te va a favorecer. Quizás nosotros, acá somos pocos, pero puede haber otra gente también que puede... ¿Verdad? Entonces, yo les agradezco bastante por este lado. ¡Abríen la victoria! ¡Abríen la victoria! Gracias, también como hermana.